Hay que aprovechar este homenaje a Julio C. de Rosa, creo, para volver a leerlo. Su literatura vuelve una y otra vez a ese origen, a esa experiencia de la naturaleza, de los trabajos y de los días. Quisiera hoy recuperarlo, primero, por los temas que aborda, que son siempre la migración, el desarraigo, la pérdida que eso significa. Y por otro lado, también, reivindicar la gran capacidad experimentadora que tiene de Rosa como narrador. A esas dos vertientes que continuamente atraviesan su literatura, la del testimonio y de la ficción, le añade una multiplicidad de experimentaciones en los modos del realismo. Y eso lo hace un experimentador notable. Julio de Rosa empezó a escribir en la década del 30, en 33. Bueno, a los 19 años se vino a Montevideo, siguió escribiendo. Había leído algunos textos clásicos que había encontrado en la escuela del medio rural, a donde fue, a la escuela del terror rural, a donde fue. Pero su gran hallazgo literario fue, lo dice él en una carta que le envía a un Morosoli en diciembre de 1949, fue la lectura de los albañiles de los tapes, de Morosoli. Y ahí en esa carta, de Rosa le dice maestro, y le dice que leyó diez veces los albañiles de los tapes, y le dice que a partir de ese momento se dio cuenta de qué es lo que se podía hacer. Es una correspondencia hermosísima, Morosoli enseguida la responde y le dice, maestro nada, escribo cuentos. Y si usted me llama maestro, dejamos de escribirnos. Pero, ¿qué es lo que aprende fundamentalmente de Rosa de Morosoli? Bueno, contar a los personajes de adentro. Sí, sin duda, esa es la maravilla que descubre y que realiza Morosoli. Hay diferencias importantes también entre ellos, más allá de ese núcleo central que los une. Morosoli es un escritor más trágico, más de la soledad. Los personajes de Morosoli están casi aplastados por la soledad, a veces están ajenos casi al lenguaje, no hay un gran silencio que los inunda y a veces logran decir algo. Los personajes de da Rosa son mucho más vitales, mucho más vitales. son capaces de desear y de hacer y de transformarse. No hay cuentos de hadas, la realidad que viven es durísima y es muy miserable. Pero tienen vínculos, esos vínculos son importantes y en ese sentido es distinta la dimensión de lo humano que da da Rosa. Eso por un lado. Y por otro lado, ahí surge de las cartas y es muy lindo. Morosoli, da Rosa le manda un cuento a Morosoli para que él lo lea y se lo juzgue. Y Morosoli una y otra vez le dice, a propósito de Bolichero y a propósito de otros cuentos, le dice, pero ahí hay argumentos para varios cuentos, tiene que ser menos. Tiene que ser una cosa. Y es obvio que ese es el gran hallazgo de Morosoli. Da Rosa es más caótico, es más diverso, es menos impecable, prueba más cosas. Pero hay en ese, creo que hay ahí un núcleo importantísimo para comprender un funcionamiento literario. Da Rosa se llama así mismo la oveja negra de la generación del 45. Y él dice, bueno, los otros son parricidas y yo no. Yo tengo, yo admiro y he admirado siempre profundamente a Morosoli y a otros grandes escritores criollistas. Es una visión de la literatura. Creo que no es demasiado ecuánome con respecto a la generación del 45 en general, que sí fue parricida, pero también tuvo grandes maestros y sí los reconoció. Pero esa manera de hacer admirativa, filial, sin rupturas, en una gran tradición, es algo que es una modalidad, una manera de hacer literatura que me parece que vale la pena tratar de entender y acercarse y a él le da grandes regritos. Gracias por ver el video.